Todos los cocineros del día de hoy, nuestra chef Sofía y nuestro chef Jassias. ¿Qué van a preparar? Naranjas. Naranjas. Sandwich, no, vamos a preparar una tablita de picar. Aquí tenemos los ingredientes, vamos a ver. Ok, muestra lo que nos tienes. Ok, muy bien. Pon los ice. Muy bien. Abre los topes y ya luego vas poniendo la frutita ahí. ¿Aquí? Sofía, ¿qué has hecho? Has tirado todas las frutas. Sí, ponlas ahí, ahí también. Sofía, ¿cómo vas a ayudar? Aparte de hacer el relajo. Ya, Sofía, ya quiere meter dientes. Muy bien, qué linda le está quedando. Cerezas. ¡Delicioso! Les presento a los cocineros del día.